Bien, quiero darles una muy cordial bienvenida, estimados niños, niñas, a este nuevo día de trabajo. En esta ocasión, como quedó pendiente en la clase anterior, yo a ustedes todavía no les doy el organizador gráfico, ¿cierto? Así es que tenga la bondad de sacar el cuaderno de lengua y literatura. Por favor, mis hijos, saque el cuaderno de lengua y literatura ahorita y les voy a compartir pantalla para que tenga la bondad de copiar el organizador gráfico en la página número 3 de nuestro cuaderno. Por favor, tenga la bondad. A ver, Palahuachay, por favor, saca tu cuadernito. No veo que están sacando. Tienen que sacar su cuaderno, por favor. A ver. Bien. Quiero verles copiando a todos. Tenga la bondad. Bien. Les comparto la pantalla para que tenga la bondad de copiar el organizador gráfico. Ya. La primera hoja de la carátula. Esta ya sí tienen, ¿no es cierto? Ya. La segunda que ustedes deben tener ahí es con el número de unidad, la fecha de inicio, la finalización, la frase y el valor. Esa sí la tienen. Ya. Perfecto. Y la tercera hoja es el organizador gráfico. Esto es lo que, perdón, a ustedes les estaba haciendo falta. Tenga la bondad de copiar. Por favor. Y les reviso ya mismo. Tenga la bondad. Copiamos eso, profe. Sí, por favor. Tenga la bondad de copiar, porque todos estos temas vamos a tratar durante esta unidad. El niño Benjamin González todavía no se incorpora. José Jaramillo tampoco. Y Bayron Maldonado tampoco se incorpora. Bien. Entonces, en el organizador gráfico, tenga la bondad de poner con esprográfico rojo, palabras que guardan las tradiciones. Ese es el título de la unidad que vamos a ver nosotros en esta unidad. Palabras que guardan las tradiciones. Yo ayer les había pedido que dejáramos libre la tercera hojita para copiar ahora esto, ¿no? Bien. Después que copiemos esto, vamos a seguir inmediatamente con la clase que habíamos iniciado en la mañana de ayer. Bien. En lengua y cultura, empezamos ya a ver sobre el origen histórico del castellano en Ecuador. ¿Ya? Gabriel Quirola, estás copiando, no te veo, mijo. En comunicación oral, vamos a ver sobre el diálogo y la entrevista. En lectura, aparte de lo que ven ustedes, obra literaria con Katy y de pronto con Maggi también, nosotros dentro de lengua y literatura, vamos a ver la biblioteca. A ver, algún micrófono está encendido ahí, por favor. La biblioteca y vamos a ver su uso, la manera de cómo nosotros podemos acceder a una biblioteca. En escritura, con el libro de escritura, vamos a ver algunos temas sobre la lengua, sobre las vacaciones, hacer un manual de instrucciones y algunos temitas más. Y en cuanto a literatura, vamos a ver dentro de la escritura creativa, vamos a estudiar un temita muy interesante, especialmente para los quiteños. Bueno, ecuatorianos, bueno, ecuatorianos, la mayoría de ciudades en el Ecuador tenemos leyendas tradicionales, ¿no? Bien. Termine de copiar, por favor. ¿Puede bajar un poquito más abajo, por favor? Bajarle. A ver. No le puedo bajar. Ya, ya, profe. ¿Qué es lo que te hace falta? No, profe, ya copié, ya le entendí lo que decía la última. Ah, ya, perfecto. Ya. Le doy un minutito más para que termine de copiar mis hijos. Y luego continuamos con la clase que iniciamos ayer, sobre el origen histórico del castellano en Ecuador. Municipalidad. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. ¿Quién ya terminó? ¿Quién ya terminó? A las 7 y 20. Ya terminé, profe. Ya, muy bien, excelente, qué chévere, bien. Ya terminé, profe. Ya, muy bien. Ya terminé. Ya, perfecto. Ya terminé. Ya, eso, ya. Para darles un minutito más para aquellos niños y niñas que son un poquito más meticulosos para trabajar. Ya. José Luis Hidalgo, ¿tú ya terminaste de copiar? Sí, profe. Excelente. ¿Qué dice el último? El último dice, literatura, escritura creativa, dos puntos, las leyendas. Escritura creativa, dos puntos, las leyendas. El niño Miguel Benjamín González entra a las 7 y 20. El niño Bayron Valdonado ausente y José Jaramillo también está ausente. Hasta estos momentos. Bien. Ya acabé, profe. Bien, bueno. A ver, hay alguien que todavía no ha terminado, que por favor me diga que todavía no termina. Ya acabé, profe. ¿Quién no termina todavía? Y yo a Dona Morelis. A ver, ya Danita, entonces le esperamos. Y yo no a mi Torres. Bueno, también, a ver, les esperamos, hijitos, ya. Les vamos a dar un minutito más para que termine, ya. Por favor. Porque de no después se me va la clase y no termino lo que había planificado para continuar con la clase de ayer. ¿Qué es lo que dice en literatura? En literatura, al final dice, abajo, escritura creativa, dos puntos. Escritura creativa, dos puntos. Ya acabé, profe. Las leyendas. Muy bien. Escritura creativa, dos puntos. Las leyendas. Ya terminé. Ya, perfecto. Bueno, entonces, Arianna, solamente a ti te falta. Arianna, te veo que te falta bastante a ti. Solo me falta. No, 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 no. Ya terminé. Ya. Gracias. A pasar adelante. Y entonces. Gracias. Gracias. Habían dialogado preguntando sobre algunas situaciones en cuanto al descubrimiento de América, ¿no es cierto? Ya, y copiamos también algo, ¿no es cierto? No se ve la diapositiva. ¿No se ve la diapositiva? No se ve. No, profe. A ver. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. A ver. Ahí tampoco se ve, ¿o no? No, no se la ve. Ya se ve, ya se ve. Ya se ve, profe. Vaya, gracias. A ver, vamos a ver con esta, vamos a ver. Esta pantalla. Ahí sí se ve, profe. Ahí sí se ve. Ya, exactamente. Bien. Entonces, tenga la bondad. Ayer habíamos copiado algo, ¿no es cierto? Sí. Después de lo que copiamos ayer, tenga la bondad de copiar las siguientes preguntas. En el cuadernito, por favor. Asimismo, ponga la fecha de hoy. La fecha de hoy ponga, quito 15 de septiembre del 2020. 20. Ya. A ver, copie. Yo tengo un espacio abajito, lo hago ahí. Sí, por favor. A ver, Francisco. Francisco Palahuachay. Copie, por favor. Copien todos. Tenga la bondad. Con rojo ponga, abajo de la fecha. Contesta, contesta las siguientes preguntas. Bien. Primera pregunta. ¿Crees que tiene razón el niño? ¿Por qué? Copie. Deja un espacio para que usted responda. Primera pregunta. ¿Crees que tiene la razón el niño? ¿Por qué? Copie, copie. ¿Crees que tiene la razón el niño? ¿Por qué? Y deja un espacio para que usted tenga la bondad de responderla. ¿Crees que tiene la razón el niño? ¿Por qué? Entonces, usted va a poner ahí, por ejemplo. Sí, coma. Porque en América hay muchas lenguas. ¿No es cierto? O hubo muchas lenguas. Bien. Bueno. La pregunta número dos. ¿Cómo llegó el español a América? La primera pregunta, profe, disculpe. ¿Perdón? ¿Qué dijo en la primera pregunta, profe? Ya copió la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿Crees que tiene el niño la razón? ¿Por qué? Ya. Deja un espacio para que usted responda. La pregunta número dos. ¿Cómo llegó el español a América? Copie, Francisco Palaguachay. No te veo copiando, mijo. ¿Cómo llegó el español a América? Tendrá la bondad de poner América con mayúscula. Aquí ha estado con minúscula. ¿Cómo llegó el español a América? Bien. ¿Cómo llegó el español a América? De igual manera, deja un espacio, una línea para que usted responda. La respuesta sería, ¿Cómo llegó el español a América? La respuesta sería por los españoles, obviamente. ¿No es cierto? Por la conquista de los españoles. Bien. Pregunta número tres. Copie. ¿Qué idioma trajeron los conquistadores incas? ¿Qué idioma trajeron los conquistadores incas? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué idioma trajeron los conquistadores incas? El... 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 Perfecto. Muy bien. Entonces ponga... Pregunta número tres, ¿no? ¿Qué idioma trajeron los conquistadores incas? ¿Alguien tiene el micrófono prendido? ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Ya le voy a ver. Gracias por apagarlo. Bien. Repetimos la pregunta tres. ¿Qué idioma trajeron los conquistadores incas? La respuesta es el quichua, ¿no? Bien. Y la última pregunta. ¿Qué crees que pasó con las lenguas que se hablaban antes de la llegada de los españoles? ¿Qué crees que pasó con las lenguas que se hablaban antes de la llegada de los españoles? Ya, en la clase de ayer hablamos bastante sobre esto, ¿no? Para que usted la responda. El quichua es el idioma que trajeron los conquistadores incas. Ya, en la pregunta cuatro, ¿qué crees que pasó con las lenguas que se hablaban antes de la llegada de los españoles? ¿Ves? Desaparecieron porque los españoles les obligaron a los incas a hablar español. ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Excelente! Ahí está la respuesta, ya ve. Han atendido muy bien a la clase de ayer. Me encanta. ¡Qué bueno! ¡Excelente! ¡Muy bien! Bueno, les voy a regalar un minutito más, porque ya no tenemos más tiempo, mis hijos. Ya, un minutito más y damos por terminada la clase. Tenga la bondad. Pedrito, ¿ya copiaste, mijo? No, todavía no tenemos más tiempo. Ya, termine, termine. Un minutito más tienen para terminar. Por favor. ¿Qué crees que pasó con las lenguas que se hablaban antes de la llegada de los españoles? Copie, copie. Ya voy a cerrar. ¿Ya terminaste de copiar, Pedrito? Sí, profe. ¿Ya? ¡Excelente! ¡Muy bien! Bueno, mis hijos, les agradezco muchísimo. Voy a terminar la clase. Tenga la bondad. ¡Chao, profe! Ya nos estaremos viendo entonces en la próxima clase. Ya, la próxima clase lo tendremos mañana. ¡Chao, mis hijos! Que pasen muy bien. Ha sido un gusto verles. Que Dios les bendiga. ¡Nos estaremos viendo! ¡Chao, profe! ¡Chao, profe! ¡Chao! ¡Chao, profe! ¡Chao, profe!